Hola amigos de School Musical de Colombia, mañana vamos a tener nuestra primera audición, espero que estén motivados, nosotros tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar con la mamá de este sentido, recuerden que vamos a tener el 40% de musicalidad, el 30% de redes sociales, el 30% va a ser audiencia, así que preparados, circulados a las naciones de volver a actuar, con mucha vida, con mucha energía, mostrando sus talentos, mostrando los dos de aquí, para el School Musical de Colombia, para que sea la próxima vaga de votación, revelación en el 2015 del School Musical de Colombia, así que nos vemos, mañana los espero, chao. School Musical, School Musical, Talent.